Según pronósticos del Fondo Monetario Internacional, el crecimiento económico global está mejorando lentamente. Afirma que los riesgos todavía son elevados debido a que los avances son muy frágiles. Veamos. En su panorama económico mundial para 2012, el Fondo Monetario Internacional se mostró un poco más optimista sobre la economía global, tras un ligero repunte de las actividades financieras en Estados Unidos. Resaltó el organismo que la economía estadounidense debería crecer este año un 2,1%, mientras que la europea se contraerá un 0,3% y la global aumentará un 3,5%. Manifestó además que las cifras aún siguen siendo negativas en países como Italia y España, pero que mejorarán levemente en Alemania y Francia. Respecto de las economías emergentes y en desarrollo, señaló que continuará el crecimiento firme. Las cosas se han calmado, pero la alerta se mantiene. Todavía existe una sensación de que en cualquier momento la cosa podría ponerse muy mal otra vez. Nuestro pronóstico de base es de bajo crecimiento en los países avanzados, especialmente en Europa, y los riesgos a la baja siguen presentes. Los datos destacan que la economía china crecerá en 2012 un 8,2%, la India un 6,9%, 3% para Brasil y un poco más del 4% para Rusia. Por su parte, el crecimiento en América Latina se proyecta que alcanzará el 3,7% en 2012 y el 4,1% en 2013.